La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Seguimos con más de La Fórmula Radio. El vermino lo operaron, dije de emergencia. Sí. Te estuve leyendo sobre eso. Vamos, dígame qué es lo que le pasó. Que él estaba, él incluso estaba planeando este fin de semana, parece que él se lo iba a tomar en el este. Sí, él comentó que aquí está su suegra. Su suegra está aquí y él quería como, tú vas, llevarla a la playa. Sí, disfrutar. Entonces ayer durante el programa le sentí un dolor en el estómago fuerte y pensaba que era algo que había comido. Y fue al médico y resulta que era apendicitis. Increíble. Por suerte la atoran rápido porque eso es muy peligroso. Y eso pasa con mucha frecuencia, le ha pasado a mucha gente. Así es. Oye, ¿qué hace eso? Entonces, Albert Bate. No, es que eso avisa cuando está dañado. Y gracias a Dios que no fue en plena alfombra. Eso es como la batería del garro. Gracias a Dios que no fue en plena alfombra, que le pasó eso, que fue a Ángel. No, claro, sí, no, ya de aquí a allá él va a estar bien. Él va a estar alfombra. Eso es lo que le iba a preguntar, que de aquí a allá, ¿será que tiene tiempo para salir alfombra? Sí, eso ya va a quedar una semana. De hecho, las fotos que vi en Lucía, como que bien. Sí, no. Esos son 10 días. Pero no lo habían operado, Anita. Ayer fue que lo rajaron. No, pero esos son 10 días. No, hay unas imágenes de él. Por eso que ayer, no fue anoche que lo operaron. Sí, pero eso lo que digo son 10, 14 días, eso no es mucho más. Por eso mismo. Él va a estar re... No, pero es que Albert tampoco es una... Albert tú lo sueltas ahí, ¿él va a resolver? Claro que sí. Albert tiene experiencia en eso. A menos que los doctores no le den algún tipo de... No, no creo que él vaya a faltar por eso, no, no. No. Señores. No, para nada. Pero gracias a Dios que todo... Albre para estar listo, ¿verdad? Para ese día. Yo creo que no va como... Y él podía ir ensayando en su casa. Día Zoom. Claro. Día Zoom para ese gran día. Sí. Chicos, hablaba... Hablamos en la pausa de algo que hoy, desde muy temprano, me llamó mucho la atención cuando pasaba en las East Street una... Vamos a decir unos mensajes que dejaba la esposa de Marco Yaroide. Hablo de la pastora Laura Cárdenes. ¡Ay, gritó esa! ¿Cómo que es de mañoya? ¿Cómo que es esa? ¿Qué es de mañoya? La doña, la señora. La pastora Laura Cárdenes. Ah, la pastora. Hoy, cuando pasaba las redes sociales, me sorprendió lo que ella decía. Ella tenía como un desahogo. ¿Cuál es el desahogo? Todavía a ti la gente se sorprende. Porque es que todavía la gente se sorprende a ella. Por lo que te voy a decir a continuación fue lo que me sorprendió. ¿Qué te sorprendió de ella? Porque ellos lo único que muestran es mucha abundancia y mucha comemierdería. Y amor. Pero, Kenny, ¿cómo así? Ven, vamos a cambiar. ¿Cómo cuánto de este lado? Bueno, el punto es que ella hablaba y ella comentaba que el miércoles ella decidió mostrarle a la gente un poquito de su vida, de su día a día. Ah, ok. Entonces, las personas como que arremetieron en su contra, quizás por mostrar la abundancia, por mostrar esa vida de lujos que ella tiene. Que ellos tienen, que ellos muestran hace muchos años. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ellos muestran hace muchos años. Esto no es la primera vez que ella lo hace. Bueno. Porque hablando de Primo Soberano, ella en dos oportunidades ha mandado notas de prensa, de quién es el vestido, de quién es el estilista, de todo. No tanto eso, sino que a ella le encanta tanto el tema de la moda y de estar bien vestida, que ella tiene una línea. Tiene una línea de ropa, tiene una línea de ropa, claro que sí. Y a ella le encanta eso de la moda, ella se involucró, ella forma parte. Eso está bien emprendiendo. Sí, entonces siguen contando. Bueno, el punto es que ella... Tiene una tienda ella ahí en la iglesia. Ok, yo no voy... Tiene una tienda... No, por Dios, no. Ay, ¿cómo no es? Espérate, yo no voy a decir la frase, iba a decir esta frase, de que se llenó de odio la pastora. No. Ella dijo que estaba tirando un pequeño bochecito. Y ese bochecito va para esa gente que la critica. No, ella dijo boche. El sermón es otra cosa, eso es lo que ella de la iglesia. Bueno, los sermones a veces son boches. Sí. Casi siempre. Yo siento que los sermones son boches. Bueno, pero el punto es que ella dice que si usted lo que quiere es recibir quizás una alabanza o reflexiones o frases bíblicas, entonces que descargue la aplicación de la Biblia o que busque páginas que ponen reflexiones. Que su papel en sus redes sociales quizás es inspirar a la gente. Felicidad a la pastora que manda a la gente a leer de la palabra en Instagram o en redes. Eso ella se lo dice a la gente que la ataca constantemente. Con sus detractores. Exactamente, por la vida que ella muestra a través de las redes sociales. Que por lo general el que siempre responde es Marcos Yaroide. Yo siempre comparto esas cositas porque él tiene una lengüita bien picante. Entonces yo siempre comparto eso y es muy raro verla a ella con esta reacción. Y si ella reaccionó de esa manera con un video de unos... No, más de cinco minutos yo creo. Más de cinco minutos. Porque yo tomé el amor. Amores. A profundo el monje. Amores, a profundo el saúl. Porque ella hizo eso así de tan extenso porque ella estaba... O sea, fue la prédica de hoy. Sí, no, mira, ella está harta. Ella dio la palabra, pero suya, la de ella. Entonces ella explicaba, entre otras cosas, que ella muestra esto porque también sirve de inspiración. Y que a este público es que ella va dirigida, no a la gente que quieran escuchar la palabra de Dios o las reflexiones. Yo, mira, te voy a decir mi opinión. No está mal que ella comparta lo que ella quiere en sus redes sociales. Lo que ella entienda. Si ella vive una vida de abundancia, es bueno Dios la bendecido con esa vida de abundancia. Y ellos trabajan mucho también. Claro, lo que yo veo mal es que quizás ella utiliza sus redes sociales para desahogarse con la gente. Porque tú se supone que con la espiritualidad que tú tienes, tú debes aprender a manejar tus emociones. Y tú no tienes que ir a el history quizás a decirle a la gente, no se metan en mi vida, descarguen la aplicación de la Biblia, sigan gente de reflexiones. Porque ella es un ejemplo a seguir en todo sentido, no solo en la abundancia en el dinero. También es un ejemplo a seguir en la espiritualidad. Pero de la humildad también sale... De la humildad... De la abundancia. De la abundancia del corazón. Sale en... Habla la boca. Habla la boca, ¿verdad? Entonces, sea un poquito más humilde. Si a usted le molesta, bloquee ya, no tiene que hacer chombocho. No, porque si bloquea, la gente va a subir... Mira, me bloqueó la... Pero es peor que la maltrate así. Me bloqueó la pastora. Pero a ella no le molesta. Pero la gente también tiene que ser un chino humilde. Sí, claro. Y si usted vive fronteando en las redes, aguante su fuertazo también. Exactamente. Lo que pasa es que la gente da duro a veces. Parece que ellos son humanos. Pero entiende que ellos son humanos realmente y que les duele. Y les duele. Pero ellos no tienen dos días en esto. O sea, ellos deben de entender que ya se supone que al nivel a donde ellos están, ellos deben de tener la capacidad para discernir y decir, bueno, sí, esto sí, esto no. Y también deben de estar listos porque es que la vida que ellos muestran, y lo comentaba ustedes, honestamente, el que entra al Instagram de ellos y no conoce su vida, su background, de que son pastores, entienden que, exactamente, que entre la pareja, por ejemplo, de Toxic Crow y el insuperable, como que no se llevan mucho. Porque de hecho... Ay, Dios mío. Diablo, espérate. Bájale tres rayos. No, 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 porque... Espérate, tú hiciste una... Espérate, déjame preguntar, déjame preguntar. Espérate, tú hiciste un paralelismo entre Toxic Crow y el insuperable. No, no, porque es que cuando tú entras, de repente, la forma de vestir de ellos es sumamente moderna, los diseños que ellos usan son muy modernos y no hay ninguna diferencia entre ellos y una pareja secular, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo que deberían... Pero mira, una pareja secular es Marta y Eddie Herrera, pero tú te fuiste donde Toxic Crow. Oye, yo... Y el insuperable. ¿Qué te digo? No, pero así no. No, 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 no. No lo defiendo así. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, déjame devolverme. No, vamos a bajar. No, no. Vamos a ver a quién se va a ver. No, no, no. Mira lo que pasa. Yo entiendo... Pero la fuente, la fuente. Sí, pero mira, los vestidos que se pone... No, que es lo que se pone el insuperable, no se los pone todo el mundo, ¿no? La pastora, la pastora, tienen una tela espectacular que se parece a algunos que ha usado el insuperable. Yo ahora siendo el... Ah, totalmente. No, pero tú, perdón. ¿Tú estás hablando de la tela o estás hablando de la forma de llevarla. No, pero ojo, no, estoy hablando que cuando la insuperable se sube una tarima. Pero señores, no perdónemos que... No, ni siquiera ponemos... Perdóneme, pero quédense en el mensaje y no perdamos el hilo. Exactamente. Yo voy a poner el mensaje, realmente exagere, realmente exagere un poquito con la comparación. No importa, pero la gente... Pero tú sabes qué, Rosemary, porque tú ves lo que mucha gente lo piensa. Sí, sí. También, porque aquí la gente se incomoda con uno cuando uno expresa. Pero lo que yo estoy diciendo es lo que tú quieres decir. No puedes hacerlo por este micrófono, pero la gente lo expresa. Y es la verdad. Ella está... Nadie le está cohibiendo que ella muestre su vida. Pero la vida que ella muestra es eso. No va en coherencia con lo que supuestamente ellos... Con la palabra de Dios. Con lo que ellos son. Por aquí no escribo una de nuestra seguidora. Dice, pero ella muestra algo totalmente contrario a lo que es ser un hijo de Dios. Porque ni los verdaderamente ricos de Cuba andan mostrando tanto. Y no es que ande traposa, pero carajo. Es así. Y es verdad. Y ellos se molestan porque la gente se los restriega. Porque eso es lo que ellos le restriegan a la gente en la cara. Bueno, vamos a poner un poquito de su mensaje. ...de este tema a continuación. Pero debido a todos los comentarios que yo obtuve después del contenido que yo subí anoche, de mi rutina, de un miércoles normal, pues yo dije, déjame yo grabar un videíto para que estas personas que les molesta lo que nosotros publicamos, pues de alguna manera reciban un consejo para que no sigan cayendo, para que nosotros no sigamos siendo de tentación, que le estamos, para ese, que le estamos haciendo un mal. Para ese, que le estamos haciendo un mal. Lo digo por la forma que nos ataca. Nosotros respetamos mucho, yo respeto mucho la opinión de los demás, ¿no? Todo el mundo tiene que estar a favor todo el tiempo y celebrándome todo lo que yo haga. Sin embargo, les doy una recomendación para que usted no quede su tiempo, porque yo sé que toma tiempo, usted está escribiendo, visualizando lo que publicamos, también tiene que pensar lo que va a decir, quizás borra, quizás quita, le doy en los dedos, le doy en el celular, quizás hasta el internet se le gasta. Mejor, ¿qué nos de seguir? Para que usted esté tranquilo de mi parte, hablar de este. Ella le decía, y después ella le dijo, para no poner el video en completo, que sigan páginas de reflexiones y que descarguen la Biblia si quieren escuchar la palabra de Dios. De verdad. O sea, como diciendo que, que tiene su razón, yo creo. Como quien dice, bueno, aquí en mi espacio de internet, yo hago lo que yo quiera, y no vengas a buscar el celular. Y si ella, y déjame de seguir si no te gusta. Y los influencers de moda, que la tomen a ella en cuenta. A mí me dicen que ellos son muy bolteros, que ellos no tienen nada, que ellos lo que vienen alquilando, de penthouse en penthouse, dice un seguidor aquí, que lo de ellos es mucho bulti, y hay antimovimiento, que no es tanto el dinero que ellos tienen realmente, pero lamentablemente es lo que muestran hacia afuera, y es lo que la gente nunca le ha aplaudido, incluso lo que le molesta a la gente. Pero sería muy caro alquilar penthouse. Sí. Pero hay gente que vive de eso. Pero ellos producen buen dinero porque Marcos Yaroide no tiene dos días en la música haciendo dinero con la música, y ella tiene también su emprendimiento, y eso genera. Y ella tiene mucha gente que la sigue. Yo me la imagino afuera en la iglesia con una lona, y con la ropa ahí tirada, como la paca, entonces tú la vas recogiendo ahí a cien. Claro que no. Tiene la decena de doscientos. No es paca, oye. No, porque eso es para otro tipo de persona que va dirigido a su tienda. Su tienda, las ropas son bellísimas, los diseños se ven muy bien acabados. Y la página es bellísima también. Sí, yo la sigo y veo sus cosas. O los que tienen unas pelchas ahí enganchadas. Bueno, el punto es que Chedi comentó inmediatamente y puso Dios bendiga a esa linda familia, y minuto después, en sus redes sociales, hizo una publicación de un video donde también defendía a la pastora. O sea, Chedi García se sintió... Se cogió el pleito para ella. Sí, ella se sintió indignada, y fue a sus redes sociales y ahí dijo que... Chedi se sintió indignada. Con los ataques hacia la... ¡No! ¡Ay, my say! Yo no puedo... Chedi estaba indignada. Buenos días. Yo creo en Dios, pero hay cosas, todo lo malo para mí no vienen de Dios. Todo lo malo viene del diablo. La pobreza viene del diablo. La delincuencia viene del diablo. La... Las precariedades... Usted no tenga para... Con una enfermedad para comprarse una medicina, para darse una buena vida, para viajar, todo eso viene del diablo. Y le voy a decir por qué viene del diablo. Participa ahí los desgraciados que se han cogido toda la riqueza con la que usted pudiera tener más calidad de vida, y usted, que también le hace culto al diablo cuando usted se conforma, y usted dice que usted es el más cristiano, y se conforma con ser pobre y con que le quiten todo lo que nos pertenece a todo. Porque Dios es el dueño de toda la riqueza. Entonces, si usted está en la pobreza y está mal, usted es un hijo del diablo porque usted no ha luchado por salir de ahí. Entonces, si Marco Yaroida y su mujer lucharon por salir de ahí, si Marco Yaroida y su mujer hicieron su diligencia para hacer testimonio en esta tierra de la abundancia, de que visten bien, de que tienen buenos perfumes, de que viajan, porque son hijos del dueño de toda la riqueza del mundo, eso está bien. Esos son dos hijos de Dios. Eso que usted critica, mientras usted se está arrancando el cieso, discúlpenme la palabra, esos son dos hijos de Dios, porque en Dios hay prosperidad. Esa fue la declaración. Ella está diciendo totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia. Mira, yo adoro a Chedi y la quiero muchísimo, pero eso, entonces los pobres somos hijos del diablo. Cuando ella se le estaba llamando el diablo que Freddy la contrató, ella era hija del diablo. Bueno, según sus palabras, sí, pero ahora ella sí. Ella no creía en Dios en ese momento, entonces ella no le... Sí, no, 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 ella está diciendo que el que está en pobreza y se queda conforme y que no avanza es hijo del diablo. Mira, lo que sucede es que la riqueza, eso de las riquezas y de lo material no tiene nada que ver con Dios, ni es pecado ni no lo es, depende, todo depende de la intención, porque no es que el que sea rico, por ejemplo, si tú eres empresario y emprende y te haces millonario, ya tú no vas a ir al cielo porque tú eres rico. Claro. Depende de cuál es tu intención, de cuál es tu apego a eso material en relación con Dios, si eso pesa más al final que tu relación con Dios. es tu riqueza aquí. Y también, mira, a mí igualmente nunca me ha molestado, de hecho, a mí me cae bien el pastor Marcos y voy de acuerdo mucho con los mensajes que da, que es un hombre que habla palabra también de Dios, pero yo también estoy de acuerdo que aquí en el mundo hay contenido religioso, político, artístico para todo público. La gente que va a la iglesia, que se congrega en la iglesia de ellos, es un público que no le molesta lo que ellos hacen o la vida que muestran. Y quizás tienen el mismo de ellos. Porque al final tú encajas, lo que pasa es que hay gente que quiere pertenecer a lugares de donde no son, a mí no me molesta, porque yo no soy de ese clan, lamentablemente. No, yo no voy a ir para esa iglesia porque yo eso flow que hace esa mujer. Tampoco yo voy a criticar lo que yo hago, si no voy con ese flow, pues yo busco una iglesia donde sí yo me siento cómodo y yo encajo. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo y mi recomendación es que, aunque la gente muestre cosas o haga algo malo que a usted le conste que está en pecado, que usted juzgue a la iglesia o a la religión por el comportamiento individual de alguien. O sea, al final, que eso no sirva para usted alejarse de Dios y decir, no, mira, porque, mira, si esos son los cristianos, por ejemplo, eso no tiene nada que ver. Al final, es individual, tenga su relación, usted da su manera con Dios y Dios que se encargue al final de todo el que dice. Pero se ve muy feo que tú, que la iglesia está hablando de humildad, que el Señor era humilde, que el Señor era esto. Entonces, tú llegas a la iglesia siendo humilde y llegas a esa iglesia y todos te quedan mirándote por cómo vistes y por cómo te veas y que no te veas esa abundancia de la que ellos presumen. Entonces, yo veo como doble moral eso y siento que si tú vas a la iglesia, tú tienes que irte como tú te sientas cómodo, no tienes que andar de que lo lujo. Eso era antes de que la gente de que la mejor vestimenta para ir a la iglesia. y hay que aclarar que uno no está en contra de la prosperidad, claro. Pero claro que no. Estamos de acuerdo y todos queremos llegar ahí, claro que sí. Yo entiendo también que quizás en el caso de Chedi, Chedi es comediante. Yo lo vi e incluso cuando escuché el video, lo vi como una parte de quizás de una comedia porque no creo que ella piense así. Chedi viene de la pobreza y no creo que ella piense de que es el pobre del diablo. Yo no creo eso. Yo no creo, no. Yo lo que entiendo es que Chedi es una comediante, no tenía contenido para hoy, vio esta publicación en la mañana. Dio un mal chiste. Y dijo, déjame yo hacer un chiste con esto. Es lo que yo entiendo, que es una comedia y que no tiene nada que ver con su pensamiento. Probablemente. Pero lo mismo le pasó también con algo que subió de Yailin. Tú recuerdas, cuando ella subió un videíto en tono así jocoso también y la acabaron porque estaban insinuando que estaban aburrándose de Yailin. Hay que tener cuidado también en cuál sonido uno se engancha. Se muestra, sí, realmente. Pero ella se vio como defendiéndolo, se vio como indignada. No me pareció un chiste. Dice Emilian Reyes que me escribe porque yo lo vi como un chiste, me reí mucho. Sí, puede ser, pero... Emilian, un beso. Sí, a veces, pero a veces... Pero yo la vi en luminaria y ella comentó como defendiendo a ella. No, tenemos que dejar de tomar las cosas como chelcha porque lo dijo Pulana. En Chedi, en Chedi. En Chedi yo lo veo en serio. Eso fue serio. Pero yo como... No, porque lo queremos tomar burla. Eso relajó de ella. No, eso fue en serio. Eso fue en serio. Y esa loquera, lo oye un malcomío, entonces se lo cree. No, y en sentido de generar sus palabras, en sentido de generar sus palabras, tal vez aunque no fueran textuales, eso fue lo que interpreté. Como la abundancia y la riqueza es lo de Dios. Y lo contrario es del demonio. Del diablo. Ella especificó, la pobreza es del diablo. Cuando una gente como que se conforme... La abundancia y la prosperidad es del diablo. Pero bueno, nos ha tocado todo un poquito. Vamos con esa llamada porque ya me tiene... Sí, porque ya para... Hola, buenas. Para irnos. Muchachos, ¿cómo están? Todo bien, corazón. Dale para allá. La gran familia de la fórmula, me gustó, me gustó ese eloga. Ya yo estoy, señores, que lo que a Boca de Piano, a Chedi, y a una cuanta gente más, que le gusta mucho, son los resultados en banda, ni atención, le pongo en las redes. Y, ¿qué te iba a decir? Hay un versículo de la Biblia que dice que Dios es el rey del oro y la plata. Entonces, ¿qué creyente que sigue a Dios tiene derecho a estar bien económicamente? Gracias. Tener oro y plata. Claro. De verdad, dueño de oro y la plata. No, yo lo que digo... Voy a botar toda esta fantasía. Es que avanzar no es malo. Lo malo es tú creer que porque tú avanzaste, el otro no sirve. Exacto. Y el que estaba al lado tuyo, hoy no sirve. Que ese es el problema, es lo que te digo. El problema no está en la riqueza ni en la pobreza, sino en el corazón tuyo, al final, como lo que hay dentro tuyo. Que siempre lo tuviste, lo que pasa es que tú estabas esperando tener el dinero para apoyarte en eso. Pero eso es parte de la guerra entre los que tienen y los que no tienen. Pero eso es de aquí, Dios no tiene que ver con eso. No, hombre, no me están a Dios en eso. Bueno, señora, vámonos a la siguiente pausa comercial y cuando retornemos conversamos con una invitada que tenemos en la tarde de hoy y más información. Esto es La Fórmula Radio, estamos por Super Cool, los 100.9 y a través de Clave, 95.9, cuando lo escuché ayer a todos en la primera parte del programa. Oye bien, oye bien. Nítido, nítido. Vamos a la pausa, señora. Estamos en Clave. Estamos en Super Cool. Gracias por ver el video.